Son las 12 en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Y esto, esto es el americanismo en el vestidor. Imágenes inéditas, vamos. Ve, papá. ¿Quién lo tiene eso? ¿Quién tiene eso? ¿Quién lo tiene, papá? Me aventaron hasta mi lado, me carteréaron. Una vez más, una vez más. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Una, dos, tres. Ahí está la Jun. Oye, Mariana, ¿así te imaginabas los Estados Unidos o no? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Campeón! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Papá, para, papá! ¡A comerla! ¡Papi, arriba de mar! Ahora sí, para todos los detractores, a todos los ardidos, a todos los que contra todos se luchó el equipo de América, que si era expulsión, que si no era expulsión, ya acá mejor cierren el orto. O la de... ¿Qué fue que les diría? Cierren el orto. ¡Vaya a comer! Si le dio, no le dio, dar o intentar dar, es cárcel, punto. ¿Y por qué? O si no fue, porque estamos a mano con la de Monterrey, ¿no? Sí. La entrada es artera. Oye, saludos a Nahuel, ¿no? Sí, un abrazo a Nahuel. ¡Nahuel! El payasito Nahuel. Pero saben una cosa que sí tengo que reconocer, ayer que llegué al Estadio Azteca y salió a la cancha a saludar a la porra, qué tipazo es André Pierre Guignac, qué jugadorazo. Sí. Tenemos una foto por él, ¿la podemos ver o no? Muerto ayer en la final. Chequen esta fotografía, ahí la vamos a trepar. Mira nada más, antes de empezar el partido. Burro, ¿cómo estás? Me dio un abrazo, le dije, muchas felicidades, la vas a necesitar. Pero ahí está. Y con esto confirmó que no tiene ninguna bronca porque estuvo en la Ciudad de México. Sí. Qué bueno. Felicidades a Tigres, que dieron un gran partido. Yo al principio sí me puse nervioso porque la pelota la traía Tigres, ¿eh? Sí, pero llegó más la mediosa, con más peligro. No, ¿y qué me dices? ¿La que saca a Malagón? ¿Por qué te ponen la gorra como de choper? Te ponen la teléfono como de esos raperos del... Es que no me queda. A ver, con esa pinche cabezota. ¿O sea, estás cabezón? Pues eso me han dicho, pero... No, a ver, la de Malagón es buenísima. La que saca más ropa es buenísima. En el área chica y la reventó hacia atrás. Pero, por ejemplo, la que paró Nahuel de Diego Valdés. La que paró también creo que fue de... No, Nahuel, Nahuel se metió buenas paradas, Nahuel. Yo sí vi muy cerrado ayer el partido. O sea, antes del 70... Estuvo medio hasta aburrido, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? Era como de mucha estrategia. Parecía un poquito de ajedrez. Y luego uno sacaba a otro, el otro metía a otro. Y hasta que entró nuestro amigo Fulgencio. Gracias al filifulito, que no le gusta que le digan así. Pero es que, a ver, se ve como le... Yo no sé si le dio o no le dio. No sé. Pero sí es roja. Y hay un gran colmillo de quiñones también, hombre. Dar, dar, dar. Sí. Hace rato he escuchado que decían... Pero es que no le alcanza a dar de hielo. Ah, pues si le mete un derechazo... No, se lo lleva del Ministerio Público y al lado, afuera. Claro. O sea, la intención estaba, el contacto existe. Es roja. Pero espérame, dar o intentar. Si yo te hago así y no te doy en la cancha, si no te doy, me voy roja. Ahora, yo la neta sí disfruté la roja de Nahuel Guzmán. Es decir, todo el estadio, como tú me empotrillo. Pero se alocó con Nahuel. Si se espera, venía un defensa cerrando. ¿Qué salió y lo tacleó? Se hizo expulsar. Se hizo expulsar Nahuel Guzmán. Yo creo que ya no quería estar en el partido. Le daba flojera o no sé. Pero ¿cómo sale? Es que no le dieron a alcanzar. Tenemos la jugada porque estaba... Pues sale corriendo y se la avienta a Quiñones. No, pero se lo taclea. Se va, que ya lo pasa. Adelanta la pelota a Quiñones y ya lo taclea, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero le deja ir el cuerpo. O sea, ni siquiera lo taclea con las manos. O sea, como que se la avienta así. A ver, tuvo de todo la final, ¿eh? De todo. Tuvo de todo. Que la roja, que los goles, tiempo extra. Ahora, ¿qué tal la afición? ¿Cómo se veía al principio el estadio? ¿Cómo se veía? 75 mil personas. Yo creo que es la mejor entrada en mucho tiempo. Ustedes acuerdan que antes que había 110. Por las pantallas, ¿no? No, por la pantalla y luego hicieron los palcos esos. Sí, allí donde tú estabas no había nadie. Había cinco personas. ¿Cuándo? Ayer. ¿Cinco personas? No, me sabía como 10 mil gentes ahí. Pero en esos palcos no estaban tan llenos. Son VIP, pero. Todos. Se metieron mucho con lado. Por cierto, me encontré a Checo Pérez. Ahorita lo vamos a ver también. Me encontré a... ¿Cómo se llama este muchachón? El que tiene su podcast de comida. Que invita a... De Monterrey o no sé dónde. Al Robert Grill. El Robert, mi Robert. Saludos, papá. El que chille. El que paso con su papá. El que chille. Él iba y platicamos acabando el partido. Una entrevista que me criticaron. Este... No lo había subido, pero me criticó el productor. Que porque... ¿Qué toma es esa? Salió la mitad de la cara. Le digo... Es que la neta, sí estaba yo. Yo me había echado mis chiquillos. Estaba yo feliz. No, de hecho, ya. Y se valía. Vamos a ver la entrevista. Se tomó la decisión, burro. Les va a dar un curso de cómo hacer entrevistas con celular. Bébanle madres. Pero se oye la voz. Por lo menos se oye la voz. Vamos a ver. Mira, vea. Hasta que por fin voy a conocer a Diego Valdés. Sí. A Diego Valdés. Flamante americanista. Muchas gracias. Mira, Román. Soy el americanista número uno. Y tu talento, tus ganas, tu lesión allá con las elecciones de Chile. Y esto que vimos ahorita, ¿cómo te sientes, mi querido Diego? Muy contento, muy contento a disfrutar con ustedes, con la gente, con la afición, con nuestra familia. Así que nada, creo que hoy es un día para disfrutar, para celebrar, que esto no se da todo bien. Oye, había... Estaba yo en el palco del patrón. Y había alguien que decía por ahí, Diego está pagado. Él decía, un momento, papá. Si a dinero no lo sacas por algo. Y luego la rompes. Muchas gracias. Reventando que Nahuel, que es un arquerazo, hay que decirlo de verdad, de bien. Se encuentra alguna pelota tuya que casi la clavas. Sí, era el primer gol. Juan, ¿cómo te sientes, mi querido? Muy contento, muy contento. Creo que esto lo esperaba desde hace muchos años. Así que nada. ¿Qué mejor salir campeón aquí en el ámbito? Un abrazo. Muchas gracias. Eres el rey. Gracias. Gracias. Mira nada más. Diego Valdés. Tipazo Diego Valdés. No lo conocía yo a él, fíjate. Y me cayó muy bien. ¿Qué tal la toma? Nada más se veía mi cara. Bien, buena. ¿Se lo importante? Sales muy bien. Sí, sí. Pero lo importante... Diego Valdés no nos interesa. Oye, de repente estoy caminando por la cancha, si ya veo a quién más veía, y veo que está Henry Martin por ahí, y voy por atrás y le pellizco la nalga, le pellizcaba yo la nalga a Henry, y ahí me encuentro a basurto. Ahí andaba, basurto. ¿No está ese video? ¿No lo mandó el...? Pues es que yo lo grabé y se ve todo chueco. El huguinho. Llega, le pellizco la nalga, me voltea a ver Henry, y dije, no, yo no fui, fue él. Sí, no fue él, fue él. Y le, burrá, ¿cómo estás, mi Henry? Bien. Te paso, Henry. Y paso, pero no quería dar entrevistas. Le doy el micrófono al burro, y el burro ya lo entrevista con el de Caliente. Pero fueron dos preguntitas, hay pedorras, pero... Pero sí, yo, mira, a ver, Henry es muy buena onda. Está chaparrito, Henry. Henry es buena onda, pero andaba medio mamucón ayer. ¿Sabes qué creo que pasó? Que, a ver, no es culpa de los jugadores que entró mucha gente a la cancha. O sea, se salió de control el ingreso de la gente. Y eso es peligroso. Checo Pérez tuvo que mandar traer a sus dos guaruras, porque toda la gente quería tomarse fotos con Checo Pérez. Era más importante que varios. Pero te digo algo, a ver, la cancha es para los periodistas, los que van a hacer las entrevistas. El problema es que se desata la euforia. Se bajan muchos chavos, muchas chavas, niños, niñas, todos querían fotos. Entonces estaba uno entrevistando y llegaba un güey, no, no, déjame una foto acá con Fidalgo. Y los jugadores se empezaron a hartar, 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 a ver, una entrevista, una foto, una entrevista, una foto, una entrevista, una foto. A ver, ahí se salió de control la cosa. A ver, también tenemos, bajaste mi querido Charlie, la de Fidalgo, ahorita que dijo Fidalgo, lo entrevisté en el túnel. O dame primero, si quieres, la de, ah, Bambán Zamorano en la, en la, la de Bambán Zamorano en la, en la cancha, lo entrevisté ahí. Bueno, eso de entrevistar, más bien habló conmigo al celular, pero sí lo fregué. Le dije, no te levantes tú el fundillo, metiste un pinche bola aquí fuera de lugar. ¿Te acuerdas contra el Nicaxa? Ah, pero fue buen campeonato el que ganó el Bambán. No, hombre, lo felicito, es mi brother. Mira, chequen al Bambán, había una buena fiesta, había en la cancha. ¿Cómo? A ver, señoras, señores, en esta 14 me encuentro con el Bambán. ¡Vamos! Este güey llega a festejar aquí, se levantó el culo cuando metió un bol fuera de lugar contra el Nicaxa. ¿Cuánto fue el juego te encontraron a vos? ¿Cuánto fue el juego tú viste? A ver, cabrón, era fuera de lugar. ¡Nadie dijo nada! El pinche sangre lo ha dicho. Mira, este es del Nicaxa. Mira, el señor Ferri. Le dije, mándate una carta a la FIFA, a ver si te responden. Ah, estuvo fuerte eso. Oye, mamá, ¿cómo se te... La neta, ya fuera desmayada, estamos tutoriales. El ver a tu equipo de Wastel, donde fuiste campeón, y ver que gana la 14, pasa por tu venida por el mar. Fue mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, mucho trabajo. El Tigre es muy bien. ¿Cuántas veces? El Tigre es muy bien. El Tigre es muy bien, el cuerpo. Aparte, se quedó hasta el final, nadie se sacó la media. Un equipo, la grandeza de un equipo va por eso. No, hay que aplaudirle a los Tigres. Hay que aplaudirlo, de verdad. De 10. Porque murió con la de él, de un equipo grande. Ahora tengo una cosa, esperó el Americanismo cinco años para esto. Yo cuando llegué eran 13. Sí, porque hace cuatro. Eran 13. Le ganó el Monterrey en el 30 de diciembre. Así es. Que la voló Guido Pizarro. Todavía no cae la pelota ahí. Se merece toda la felicidad del mundo. Porque somos el equipo más grande de México. Y tú fuiste parte de Guido Bambán. Y me siento parte de esta historia. ¡Eres parte de la historia! Tú también eres parte de la historia. ¡Bállame en la boca! ¡Eres parte! Oye, así me llevo yo con el Bambam Que es un tipazo, la neta, es un gran tipo ¿Qué sabes qué me pasó con el Bambam? Íbamos bajando a la cancha y él venía con sus hijos Y no dejaban bajar a los hijos No tenían acreditación ni pulsera Pero pues ya después salió alguien de Televisa Y metió a los hijos Si cruzaste a todos estos A los Estados Unidos Era mucha gente, o sea, eran ríos y ríos De gente queriendo bajar a la cancha Yo ahí creo que fue donde se salió de control El festejo A mí no me gustó que algunos futbolistas Ejemplo, Layun, el cabecita que fue protagonista Y el mismo Henry Están súper mamones con las entrevistas No, no, gracias Oye, Layun, güey, te estás despidiendo, güey Unas palabras Pero luego mandó un mensaje Yo en el vestidor, vamos a ver Es que sabes que yo vi con Layun Que quería estar con su familia O sea, quería estar con sus hijos Era como lo de él Yo en el cabecita nunca había hablado con él Y también lo vi sentado en su En su, donde siente con el uniforme Para ponerse el uniforme Ahí lo abracé y lo felicité Pero sí son cuates Es que tampoco lo conozco yo a él Cabecita es muy introvertido Pero vamos a ver cuál vemos La de, qué hablo Lo que dijo Emilio Escarga Buenas palabras Y le dio su lugar al capitán ¿Tú conoces a Emilio Escarga? Sí, 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 es un amigo de hace muchos años A ver, primero vamos a ver al Fidalgo ¿Quieren verlo? Sí A ver Este me lo encontré Se salió del vestidor Porque ya estaba muy lleno Ve, chequen Señoras y señores Por fin, por fin Se me hace platicar Con un hombre que ha sido un caballero Que le dio una camiseta a mi hija Y la saludaste hoy Antes de empezar el partido Que te dimos la suerte Cuando me diste la camiseta Metiste un pobre cabrón Fidalgo, eres un caballero Muchas felicidades ¿Qué se siente ser campeón? Con el equipo más grande de este país Si me ves mojado No, no No, yo también estoy No estoy sudando Me bañaste ¿Cómo te sientes, mi hermano? Sin palabras, sin palabras La verdad esto es Es increíble ¿Te lo imaginabas? ¿Te imaginabas lo que es vivir? Ganar la 14 en el Estadio Azteca Tener la mesa puesta, cabrón Yo le gritaba ¡Yardiné! ¡Cambia, cabrón! El míster sabe mucho Me diste esa noche ¿Tú cómo te sientes? Bien, muy feliz La verdad Sin palabras aquí Discutando con la familia No te nos vayas a ir al pinche De caja A orejimos pedoros No, no jodas Bueno, no, estoy contento aquí Felicidades Muchas gracias Y lo que tengo Como digo es agradecimiento Muchas gracias Por lo que hiciste con mi hija Para disfrutar Y disfrutarlo todo Todo el americanismo Y como dije antes Mañana invito a caminar aquí Gracias papá Un abrazo Gracias Ahí está otro El gran Fidalgo Eso fue en el túnel De los vestidores Porque era tan el desastre En el vestidor Y si me vieron Yo apestaba A puta A humanidad Horrible Me aventaron una caguama En la cabeza Ánimas Ánimas que haya sido Caguama Ánimas Caguama O igual hasta firmas Oye, Fidalgo De los mejores jugadores En la temporada Fidalgo En la final no En la final me parece Que estuvo medio discreto Pero Se sacó la espina Contra Chivas ¿Te acuerdas? Sí No fue el mejor partido De Fidalgo ¿Qué gol les gustó más? A mí el de A mí el de Quiñones Es que el de Quiñones Es el que libera La presión de todo el estadio Quiñones ayer Es el MVP del partido Ese güey provoca la expulsión Le toca un rebote Y pa Pero había que abrir el marcador Ya el del cabecita El más bonito Fue el del cabecita El de Richard También fue un golaje Pero el de El de Quiñones Me parece que la euforia Yo estaba en el baño Sí Cagando No, no Estás echando la firma Se escuchaba en el baño así ¿Eh? Pum, pum, pum Mira, ¿quieren ver? ¿Revivimos el gol? A ver, sí, sí, sí Vamos a revivir el gol Y vamos a ver luego Lo que dijo Bueno, ahorita regresamos Quiñones, venga Señoras, señores Mi hermano Mi hermano El morenito Precioso Como le digo Aquí a mi querido Quiñones ¿Quién me regaló su camiseta? Le dije El primer gol Coderamérica Y me regalas la camiseta Y cumplió Eso habla bien De señor Quiñones ¿Cómo te sientes tú, chico? Casi la vuelas a la tercera Pero no se voló Felicidades, ropa Ahora sí La fiesta Es que eran pláticas así cortitas A mí me dice A mí es mi cabeza Le dije ¿Te puedo entrevistar? Me dijo No, a mí no me gusta La entrevista Yo no hablo mucho Bueno, está bien Le digo ¿Te vas o te quedas? Me dijo Depende de los directivos de allá Lo está buscando El tal Tal Ortiz lo quiere Ahí en el palco Que se quedan todos Hay que ver No, a ver Pero yo creo que esta América ¿La intención es eso? Ya la Jun ya se va No, pues es una realidad Yo creo que van a tener que traer Otro lateral derecho Para ahí ayudar La Kevin Álvarez Otro lateral izquierdo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué no me gustaba? Yo le gritaba Por eso no tengo ni voz Le gritaba ¿Qué me va a hacer caso a mí? Pero decía Güey Se tardó muchísimo Los cambios Tú no lo viste Yo lo había apanicado Yo dije Este güey Ya se nos enfrió Empezó a pasar aceite Porque ese cambio De Kevin era antes Güey No sé por qué No, porque era También la historia De la Jun No, pero no Tenías una tarjeta Ya, acuérdate Lidnovsky Con una tarjeta Yo estoy de acuerdo contigo Le decía Suma a Michelle Yo lo veía al güey Así como Dije Este güey Ya hacen O sea, si está pasando agua Ya no sabe qué hacer Yo hubiera cambiado A Cendejas Empezando el medio tiempo Por Leo Suárez Para darle mucho más Oye, y no hay Brian Este qué onda No, que ya estaba Pero yo creo que no estaba Como no ha jugado Han de haber dicho No, ahorita no está Yo no entrevisté Tampoco el lor No está pavol Oye, tenemos lo que dijo Las palabras de Emilio Azcárraga Con Le dio su lugar a Henry ¿Cuántos títulos Te ha tocado ver De la América Con Emilio Azcárraga? ¿Cuántos títulos De la América Te ha tocado ver Con Emilio Azcárraga? Como 4 o 5 O sea, el 2002 2005 2013 2014 2018 Y este 6 Antes, ¿no? Vamos a ver Lo que le dijo El vestidor Y le dio su lugar A Henry Al Capitán Hemos hablado Muchas veces De llegar aquí Los nuevos menos Los viejos más Quiero hacer Un primer reconocimiento Por esta 14 Que ha cantado Para Perro El señor Santiago Oye 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 Respétenlo Respétenlo Le dicen En 10 portadas Respétenlo Vete con el pinche Charter Dejen hablar Dejen hablar En 10 portadas La otra La otra La otra ¡Cállate! 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 ¡Ay, caray! ¡Jóvenes! ¡Cállate! Silencio Pinchel Pinchel O no te toca Brasilia O no te toca Brasilia Tranquilo ¡Pinchel Ni una Brasilia Te va a tocar Pendejo Ya cállate Cabrón Tantito Cabrón Otra ¡Cállate! ¡Cállate! Jóvenes Este Este es importante, silencio, por favor, por toda la gente que enseñó la 14, que hoy no está con nosotros. Y que se fue en el camino, y no me refiero del club, sino que soñó la 14, que tuvo broncas, que no ha llegado aquí, que no ha estado festejando y que seguramente tenemos un hijo, un nieto, alguien festejando, lo cual yo se los digo, a mí me está pasando. Y se los digo, es la verdad, esa gente que nos da lo que nos dio el Estadio Azteca hoy, en su último juego de liga oficial, el que entreguen en el América, esto fue muy importante. La otra es muy fácil, Juacho, Héctor, André, todos los pinches jugadores que se le han rifado, cabrón, que nos hemos regañado, que ha habido gritos, que ha habido menos gritos, que ha habido parte buena, que ha habido parte mala, que ha habido parte psicológica. Pero la 14 no es mía, la 14 es de todos ustedes y toda la gente que representa América, y quisiera que el capitán Henry se le van a dar. ¡Venga, Henry! ¡Bésala, bésala, chúpala! ¡Bésala, chúpala! ¡Bésala, chúpala! ¿Qué huele, papá? ¡No, no! Oye, el insider, ¿eh? Mis respetos, cabrón. O sea, esas imágenes no las tiene ni en Televisa, güey. Oye, pero gracias por la oportunidad de mi querido Emilio que haberme invitado, toda la temporada, de verdad. Muchas gracias, Emilio, y felicidades a él y a todo el Club América. Ahorita el chat está haciendo cara de que le van a llamar en dos minutos. Tenemos aquí en un Zoom a otro morenito precioso, mi querido Carlos, Antonio Carlos Santos. Mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Burro. Saludos ahí a todos. Aquí estoy viendo las palabras de Emilio. Pues se motiva en una parte, pues, y creo que felicidad por la otra, ¿no? Porque, como tú comentabas, ya en la gestión de Emilio que hayas visto, pues, seis campeonatos de 60, pues, es muy poco para todo lo que se ha invertido para ese gran equipo que es el América. Pero, sin embargo, se ganó la 14, que era el objetivo principal desde hace cinco años, y ya se logró. Yo creo que hay que felicitar a todos los futbolistas que hicieron que su nombre esté inscrito con letras de oro. Al entrenador brasileño, caray, que tiene que venir un brasileño para poner el nombre de alto a la América, otro brasileño más, a los aficionados que fueron. Bueno, pero el único que no me gustó fue el día sábado, la fiesta que hicieron ahí en el hotel. Yo creo que estaba sobrando porque yo tenía el rosario en la boca, en mi corazón, en mi cabeza, en todo, porque no se conmemora antes de ganar un partido. Las conmemoraciones están para ganarse después del partido. Hoy, ayer, era para conmemorar con todas las de la ley, con toda la alegría, por todo el sacrificio que se hace de los jugadores, por todo el sacrificio que incluso hace el dueño, de todas las críticas que se lleva. Pero nosotros estamos acostumbrados para la conmemoración, brincarse, entrenadores, jugadores. No, tiene que estar concentrado para el partido. De ahí fuera todo fue perfecto. Perfecto. Y jugaron muy bien. Oye, mi querido Antonio, aquí están mis compañeros Basurto y Zúñiga. Hay algo que te quieren preguntar. Adelante, ¿qué pasó? Antonio, figura, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por estar aquí. Yo te quisiera preguntar, ¿a quién le ves madera de este equipo para ser el nuevo ídolo? Porque me parece que desde hace mucho tiempo el americanismo no tiene un ídolo como tal. O sea, desde Cuauhtémoc, a lo mejor un poco antes, no hay un referente que digas, este es el nuevo ídolo de la América. Y, híjole, qué pregunta tan difícil para un exfotbolista comentarlo, ¿verdad? Pero pues uno tiene que decir con toda la sinceridad y con toda la verdad. Yo no veo ningún jugador de los que estaban ahí para ídolo. Pero veo grandes jugadores con mucho compromiso a veces que quedaron marcados por ese torneo. Pero acá está de ídolo, no. Es que el ídolo tiene que tener muchas características. No solo ser una gran figura dentro del equipo, no solo cargarlo. Te digo, tiene un nivel de importancia muy grande. Tiene que ser un grandioso futbolista. Y creo que el equipo, todos aportaron su granito de arena. Todos hicieron su parte. Pero para ídolo, no creo. No lo veo ninguno. Negrito, ¿cómo estás? Soy Zúñiga. Te mando un abrazo, padre. Oye, Negrito, a ver. Ayer decía Álvaro Fidalgo, este equipo mañana piensa ya en la 15. Porque así es el América, Negrito. Se le exige, se le exige. Se tardó cinco años, Santiago Baños, en conseguir un título. Ya el América no se puede permitir un lapso tan largo del tiempo para ser campeón, Negrito. Estoy totalmente de acuerdo. Otra muy buena pregunta también. Y creo que Fidalgo es más, yo soy un crítico de Fidalgo. No me gusta cómo juega o cómo jugaba. Pero los dos partidos que él le dio en la final, fue muy buenos. No fue excepcional, como para decirle que podría ser él la gran figura. Pero le dio un muy buen partido. Allá en el primer partido de Tegres, para mí fue el mejor. Allí hizo una jugada importante. Cuando nadie quería pisar el área, él por la banda, no sé si viste en el segundo tiempo, en donde logró colgarse, la ida trompecándose, pero llegó. Y era, pues, ya casi saliendo la pelota. Y creo que Fidalgo tiene razón. Dejamos, conmemoramos el sábado, y cuando salimos campeón no conmemoramos nada. Ya estamos pensando en la quince. Y me parece muy bien. Yo creo que, pues, es un sentido de un tipo que quiere ser ganador, porque, pues, no había ganado nada en el América. Y hoy gana, su nombre por lo menos va a estar marcado ahí como uno de los jugadores que participó en la catorce, porque al final de cuentas la historia marca por la última. Entonces, yo creo que él tiene razón. Que hay que pensarle ya en la quince. Pero, pues, también hay que disfrutar, porque él es uno de los futbolistas más criticados. Y él tiene que disfrutar, pues, toda esa adrenalina, todas esas críticas que él recibió. Y eso es bueno. Que los jugadores necesitan ser criticados para poder hacerle las cosas diferentes. Jardine, ayer, yo creo que ya se estaba equivocando, porque los cambios ya se estaban tardando. Ya deberían haber hecho cambios para ganar, porque Tigres, de repente, son buenos cambios. Pero, sin embargo, corrió con la mala fortuna de la expulsión de Fulgencio. Pues, Quiñones entró, pues, no pasó nada. Para la fortuna de nosotros, de los americanistas. Entonces, creo que está bien Fidalgo, pero yo creo que él también debe de sacar ese sentimiento amargo que también debe de tener de todos nosotros que le criticamos, ¿no? A ellos y a otros los jugadores. A pesar de que hicieron una campaña extraordinaria, superlíder, pero siempre hay crítica, porque así somos los americanistas, y así queremos que la América gane de punta a punta. Contra San Luis hicieron un partido horrible, el segundo. Entonces, pues, nos generó duda, todos los jugadores y a temor por esa conmemoración anticipada del día sábado ahí en el estadio, ahí en el hotel. ¿Por qué? Porque, pues, al final de cuentas, pues, la justicia divina siempre, pues, termina contando. Oye, mi querido negrito, dime una cosa, ¿dónde vas? ¿Cuándo vendrías aquí al programa en vivo para platicar más de la América? Yo te quiero ver algún día en el América, carajo, otra vez. Diste todo en la cancha como uno de los grandes jugadores que ha venido a la América. Sin duda alguna, esa manera de tocar la pelota, eras un crack, que yo me acuerdo de... Yo estaba muy niño. No, no es cierto, pero sí, eres un crack. Me gustaría platicar, tenerte aquí en el programa. ¿Cuándo vienes, mi querido Carlos? Mira, yo creo que para el año que entra, pues, iniciando el torneo, si quiere, pues, ahí checamos una fecha y con mucho gusto nos vamos por allá y platicamos mucho de la América. Porque en la América tenemos muchas cosas que platicar. Ok, aquí te va, aquí nos vamos a tener unas dos horitas y nos aventamos un programa. ¿Te parece? Me parece perfecto. Póngase de acuerdo ahí con Juan Carlos, tú tienes mi número, pues, sabes dónde me encontrar. Y planeándose bien, pues, ahí podemos hablar de todo lo que tú quieras de la América, porque hoy solo toca felicidad a todos ellos. Ahora, mi querido. Lo único. Mi negrito, muchas gracias. Lo único. Déjame, nomás repetir, lo único que no me gustó fue la conmemoración, la falta de brinco, eso. No, pues, hay que estar concentrado para el partido. Déjalo que la afición haga su papel. Está bien, tienes toda la razón, la verdad. Te mando un abrazo con mucho cariño y aquí te esperamos el año que entra, te buscamos. Órale, un saludo a ella, Basurto, saludo a Zúñiga y un abrazo a todos. Hasta luego, Morelito. Gracias, él es Antonio Carlos Santos, muchas gracias. Bueno, él es un, digo, tendrá, puede ser que tenga razón en una parte, por otro lado, a mí se me hizo un detallazo que salió. Sí. Que la afición que ha dado todo. Yo creo que lo que dice es que estaban festejando antes de tiempo, que si no hubieran ganado el título, puta madre. Sí. O sea. A mí, yo. ¿Quién? Yo me creo que no tiene un ídolo, ¿no? El americanismo. Bueno, a ver, vamos a, ¿quieres ver el video que me hiciste? Ay, me muerde lo que trae Perla. ¿Cómo? ¿Quieres el video que me grabaste? El que pediste. Sí, sí, sí. Vamos a ver, y aquí está. Yo le invité. El príncipe. El príncipe de los sueños. Va a pasar. Mientras ponen la banquilla, vamos a ver esto, este video que mandó Zúñiga. No, mamá, pues, güey. De aquí me voy a la Ángel, de luego a un table. Vamos. Aquí con el Gereñas, mi hermano. A huevo, güey. Pero, ¿sabes qué? Estoy muy contento. Basurto. Bésame en la boca. No, no es cierto. ¿Cómo se sienten a 14? Señoras, señores, 14 copas. Y nadie nos las ha regalado, David. Nadie. Rayos y centellas. ¡Ja, ja, ja, ja! Basurto, te estoy haciendo famoso. Ahí ya me veía brillado, pero es que, ¿sabes qué? Estaba yo muy feliz. Hace cinco años que no levantábamos una cuba, una copa. Yo creo que se vale celebrar, se vale darse el tiempo para festejar. Soy mal hablado, pero nunca hice ningún desmán. No, no. Estaba yo muy contento. ¿Qué dijiste? Ahora, ni tú ni yo tienen esta foto, ni tú ni Zúñiga tienen esta foto, papá. Checa. A ver. Checa esa foto, atrás de ti. Vete a full, vete a full. Ve mis ojitos de huevo, cocido. Ojitos de huevo. ¿Qué tiene esta foto? ¿Has besado un trofeo? No. O sea, no, profesionalmente. De profesionales. ¿Quieres besar este trofeo que traje? Yo no, muchas gracias, pero... ¿Por qué le has... No, no, no. Tampoco. Oye, está con nosotros. ¿Te acuerdas que el viernes le dije, vas a venir aquí? Y se cumplió lo que dijiste, estoy impactado. ¿Qué nos dijo aquí el príncipe de los huellos? Las salas, nos dijiste, las salas. Vamos a cosas específicas, chicos. Es un placer volver a saludarles, compartir este espacio con ustedes. Me emociona profundamente el triunfo de la América, no por gustos personales, sino porque cuando llegué aquí me dijeron, vamos a hablar de la América, hablemos de este primer partido. Y yo le dije, no, no vamos a hablar del primer partido, vamos a hablar del último. Y qué te dice el tarot de alas, alas y más alas, coronación total y absoluta para la América. Eso me hace inmensamente feliz, por eso estoy aquí de regreso visitando a los chicos. Por favor. Mira, para celebrar me puse hasta unas estrellitas en la camisa, amor. Ah, mira, qué bonita se ve. Dije, porque hoy vamos como estrellas. Muy bien, muy bien. Entonces dije, hay que estar ad hoc, hay que estar ad hoc. No, porque te ves muy elegante, mi hermano. Estoy muy feliz que me hayas invitado. Si ganaba la América, claro, porque si perdiera no estaba aquí, ¿verdad? No, no estaría ni basurto, estaría en la cárcel. Sí, 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 seguro. Pero no, 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 yo quedé contigo, te invitamos a un ratito, porque ¿sabes qué? Tenemos que pasar todos los videos, descargar toda la metralla que se grabó ayer, después del partido y, bueno, y antes también. Pero, este, la verdad, lo que sacaste se dio. Se dio. Después, porque si tú te, yo podría haberme equivocado. No lo hice, pero podría. Pero tú nos dijiste, escojan unas cartas. Tú sacaste las siete, ¿verdad? Sí. Tú las sacaste. Yo las saqué. Le trae suerte a la América, hermano. Sí. Porque imagínate, después de tantos años de no levantar la copa. Cinco años. Y que, justamente, yo llegara aquí y que te dijera que el América iba a ganar, es realmente, nos pasa a pocos. Puede ser una cuestión de suerte, puede ser una cuestión de energías, pero yo estaba hablando con Gerson Brito, inclusive, mi productor y mi management, y estábamos en uno de los pasillos de aquí de la empresa, y él sabe que yo no sé de fútbol. Y en una me dice, ¿qué vas a decir? Pues lo que salga, lo que vea. Y yo, pues, yo le voy a decir a Barranquín que saques siete cartas. Que las cartas decidan. Claro. Porque como yo no sé de fútbol, entonces eso te da como una cosa, bueno, di lo que salga el tarot, si eres bueno va a salir. ¿No? Y fue lo que sucedió. Yo le dije a él, voy a decir lo que salga ahí. Muy bien, ¿y salió? Y Gerson estaba impactado después. Pues, te digo más, yo estaba dormido cuando ganó el América, estaba dormido en mi quinto sueño. ¿Para deprar o duerme? No, 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 ¿sabes qué sucede? No tiene un problema en la vida. No, 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 yo di un concierto una noche anterior, porque aparte canto, y di un concierto. ¿Y a cantas? Sí. A ver, por favor. ¿Por qué cantas? Sí. ¿Pero qué tipo de música, pues? Bueno, te voy a cantar un pedacito así a cappella. A ver. No quiero tu amor, no quiero tus besos, no creo nada en tus palabras, yo ya te perdí. Si van a mi Instagram, ahí está la canción entera, pues la acabo de decir. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es arroba príncipe de los sueños oficial, amor. Y a esta parte del concierto que hice. Ahora, pero ¿y nunca vas a cantar aquí en México o qué? Pues ya di un concierto aquí. ¿Pero cuándo es otro? Pues ya muy pronto lo vamos a estar diciendo. Culpa de Gerson, hombre. Gerson, ¿qué onda, eh? En enero. ¿Qué onda, Gerson? En enero. En enero, ok, pero tú nos avisas. Ahora en otro. Es más, cuando vayas a cantar, vienes antes para promocionarlo en el concierto. Te lo prometo, te doy mi palabra y yo soy muy cumplido. ¿Tú sabes que soy? Tú me dices. No, me di cuenta. Ven, voy. Mira, mira esa fotografía. Espectacular. Ay, ya te puse el genetivo. ¿O quién eres? No tiene el tape. Charlie no hay bronca, ¿eh? Si es Charlie no hay bronca. ¿La producción tiene el tape? Oye, ¿tienes la parte cuando dijo, o es muy difícil, cuando dijo. Sí se puede, ¿verdad? En América, las alas, campeón, corona. ¿Se puede o no se puede? O es mucho pedo. O para cuando vuelva otra vez, como en siete años. No, no es cierto. Ay, santo Dios. No, no, no. No, no, hombre, ¿cómo que? ¿Qué? ¿Qué dices? Sería lindo, si no, no pasa nada. Me encantaría que la gente lo viera. Porque sabes también que me va a entrar al ratito, Mickey Widobro, que viene a hablar del ping-pong, del campeonato mundial de ping-pong. Pero yo vine y hasta te canté y estoy muy emocionado y agradecido por estar aquí de visita otra vez. A ver, ya se dio lo de la América. Solo falta lo del éxito, que sacó el burro, que iba a ser exitoso. El burro ya es exitoso. Luego falta lo de mi carta, que decía que iba a haber buenas cosas materiales. Y mi yuyo. Y mi yuyo. Y de suña, que le iba a ir bien en el amor. Pero yo te veo con carita de que eres muy suelto con el dinero. No, vale. Es sueltito. O sea, se me va fácil, sí. Estuvimos en Tijuana, güey, y pedía y pedía como si. Te veo la energía con el dinero como dispersa. Quiere decir que te cuesta como ahorrar para tus objetivos, ser ahorrador. Como que no te planeas, no anticipas. Esto es en lo que pasa. Entonces, cuando no anticipas, no puedes evitar ciertas cuestiones. Por ejemplo, también está mal, señoras y señores, y esto para que lo sepan todos, ahorrar para la vaca flaca. ¿Verdad que no? Eso está mal también. Como dicen por ahí también, hay un dicho que dice, ¿para qué quieres ser el más rico del pandeón? Y te voy a dar la razón de por qué. Tienes toda la razón. Absolutamente toda la razón. Pero te voy a dar la razón de por qué no hay que ahorrar para la vaca flaca. Yo me la veo en vaca flaca. Porque tú te programas de esa manera. Entonces, cuando logras tener un ahorro, vienen los problemas. Porque tú dijiste que ibas a ahorrar para la vaca flaca. En vez de tener una mentalidad de abundancia, de éxito, y decir, yo voy a ahorrar para enriquecer. Ese es el término que tú debes de cambiar por vacas flacas. Voy a ahorrar para enriquecer, para ser feliz, para tener éxito, para comprar mi casa. Y siempre vamos a estar todos saludables y abundantes. Es cambiar el chip de la vaca flaca, porque eso trae muchos problemas. Y hace que cuando tú tengas el dinero, todo el dinero se te vaya en el gasto de hospital, medicinas, vacas flacas. Pues, pura desgracia. Así es, mi hermano. Oye, a ver, dime una cosa. Vienes, este... Vas a venir cuando vayas a sacar tu... El año que entra, vienes. Mi concierto vengo. Es más, a principios del año que entra, te volvemos a invitar. Si estás en México... Claro, estoy en México y vengo. Y si vamos por la 15, nos vas a decir. Va. ¿Vale? Porque acuérdate que el 11 empieza el torneo nuevo. El 11 de enero. Entonces, te invitamos, ¿te parece? Me encanta. Y hablas de tu música y te cantas una rolita entera. Me encanta. ¿Sale? Lo hago. Él es el príncipe de los sueños. Muchas gracias por venir. Y le atinó y lo invitamos por eso, para reconocerle lo que dijo. Muchas gracias. Vamos a seguir viendo algunos videos y ahorita viene Mickey Guidobro. ¿Cuál tienes? Jonathan Dos Santos. Ahora sí. Grítala. Ahora sí. Chúpala. Mámala. En la copa. En la copa. Eso sí. Jonathan. Yones, cabrones. Putas. En la catorce. Te vamos. En la catorce. Por fin. Tu hermano debe estar celoso. Ay, hermano. No, le matamos un saludo. En el Giovanni. Le matamos un beso. Pezamos, hermano. Llore. Hoy no vamos a dormir. Mañana tampoco. Pasado tampoco. Todas las semanas no dormimos, ¿eh? Mierda. Sí. En la catorce. Jonathan. Felicidades, papá. Hermano. Gracias, hermanito. Un beso a todos. Gracias. Saludos. Viva. Fíjate, fíjate que Jonathan, la neta, cómo subió de juego. ¿Te acuerdas que había tenido un bajón terrible? Sí, cómo no. Y Andiné lo hizo, lo trepó y lo hizo muy bien, la verdad. Jugó muy bien de Jonathan esta temporada. De hecho, no le iban a renovar el contrato, ¿eh? No, y te fijaste, era como el titularazo ya. Sí, 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 se comió a Richard. Y lo hizo muy bien, Jonathan dos Santos. Felicidades también ahí a él, a su hermano, que también es brother, su hermano, Giovanni. Giovanni es... Es un tipazo. Y Eder. Y Eder es el otro que va a estar en la People's League, precisamente con un equipo. Y por último, antes de que pasara Miki Widobro para que nos hable del Mundial de Ping Pong, tráetelo. Vamos a ver a los dos porteros. Los dos porteros, ahí en el vestido, los platiquen con ellos. Mierda, hermano. Y el señor Malagón, el señor Malagón. ¿Qué pasó, Bruno? Que yo siempre lo critiqué, decía, ¿por qué chingado sale de blanco? Ni que estuviera en una pinche primera comunión. Pero hoy te llevaste las... ¡Vale! Oscarito es un gran arquero, güey. Le quitaste la chamba, mi hermano. ¡Vamos a seguir! No, pero ¿sabes qué? Miki Oscarito, ya los dos... En América se merecía este pedo. Y los dos son unos grandes arqueros. Los dos. Se la rifaron. Le hemos echado dejo aquí la chamba y le hizo muy bien. Pero, mi querido Oscarito, es la pistola parada. Hoy te vienen a despegar tu mujer mucho, ¿no? Y tú, y tú. No sabe, Malagón. No sabe, Malagón. Sacaste una, güey, que no mames, güey. Hasta Emilio se cae, güey. Se excitó, Emilio Oscar. Güey, felicidades a los dos. ¡Ve, Oscarito! Gracias, Alicia. Vamos, vamos. La mujer va a estar muy feliz ahorita, la veranita. Vamos, pues. Vamos, pues. Felicidades. Porque una entrevista que te hicieron, ya fue la de la madre. Dijiste que tu jefe era... Lardero. Lardero. Con todo respeto, me gustó mucho esa entrevista, lo que dijiste. Eso habla bien de nuestro hermano, que siempre va para arriba. Mucho felicidades, muchachos. Felicidades. Gracias. Gracias. Yo acabo de comprar al equipo, y ustedes se quedan. ¿Se quedan? ¿Cuánto? ¿Seis años? ¿Cuánto? Le acabo de comprar a Emilio, le acabo de comprar... ¿Seis años? Le acabo de comprar al equipo. Estás mamando, pendejo. Acabo de comprar... ¡Ya, cabrón, piche gordo! Acabo de comprar al equipo, y se quedan. ¿Cuánto? ¿Tres años? ¿Cuánto más? No, Oscarito. Me voy a dar los partidos de vida, y tú los me regresas. Malagón. Tampoco te levantes al culo, porque este es un arquerazo, güey. Bueno, ahí nos vemos. No, mira quién es este güey. Es fuente, ¿no? Que lo expulsaron, ¿no? No, no es cierto. No, ya, estoy jodiendo. ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! Oye, yo... Güey, hice una temporada de terror, papá. ¿Sí conoces a... Es mi secretario particular? ¿Y aquel güey qué es? Este güey, si se porta mal, me lo voy a llevar. Lo regreso donde... Este es el ambiente que... Mira, el antiamericanismo. ¿Conta Nahuel? Ahí... No, no. Y al ladito estaba Faitelson y José Ramón. Están todos al lado. ¿Ah, sí? No, pero Faitelson es americanista, ¿no? Bien escondidito. Oye, ¿qué gran portero? ¿Sabes qué? A mí se me hace un arquerazo. Es un... Pero lo que hizo ayer, si no, no venía el caso. Es que... No, venía yo llegando de... Antes que nada, Mickey Huido, pero está con nosotros. ¿Cómo estás, cómo estás, querido? Vamos a dejar el fútbol de lado un ratito. Por favor. Porque traes algo importante que la neta... Y de hecho, aquí se... Tú, cuando me dice la vez pasada, estuvimos hasta jugando con tu equipo, con tus... Un ratito. ¿Sabes raquetas y si no? Sí, son raquetas. Son raquetas de ping-pong. Pues sí, ya sabes. ¿Qué vas a hacer, Mickey? Mickey, cuéntanos, porque está muy interesante. Vamos a hacer, porque somos socios estratégicos. Sí, sí, sí. Ustedes van a hacer la transmisión, el streaming. Van a ser patrocinadores oficiales también con la marca. Y bueno, pues traemos el mundial de ping-pong. Sale el 4, 5 y 6 de enero en el Fronton México. Vienen jugadores de todo el mundo. Vienen cinco chinos. ¿Cuáles serían los campeones del mundo? ¿Los chinos? ¿Los asiáticos? En tenis de mesa sí, pero en ping-pong no. En tenis de mesa hay uno que se llama Malone, que es el mejor ahorita. Y en ping-pong hay un inglés que se llama Andrew Bagley, que es como el que ha ganado cuatro veces el certamen. Luego hay un Alexander Fleming que ha ganado tres veces el certamen. Y un chino que también viene a jugar, que es Wang Shiboh. Y este se ganó en el 2018, una final un poco... Miki, para las personas que no conocen mucho, ¿cuál es la diferencia del ping-pong y el tenis de mesa? Esa es exacta pregunta. Bueno, que no la puedes jugar en el estado en el que vengas, ¿no? Ese es el ping-pong. Esa nos interesa. Esa queremos más información. Ahí sí puedo ganar. Y bueno, las raquetas de lija es como se dio a conocer el deporte. Ah, ¿de más madera? Es más de madera y no tanto de gomas y esponjitas. A mí me gusta más de madera y afinatividad. ¿Y a ti no? Sí, sí, sí. Pues, ¿cómo no? Es darle más duro al golpe, no agarra tanto efecto. Es como más habilidoso del jugador. Más crudo. Y menos de la raqueta. Depende un poquito menos de la raqueta. Me ha costado mucho tiempo tratar de explicarle a mucha gente, incluso a jugadores de tenis de mesa, por qué es importante también retomar el deporte como se dio a conocer en el mundo. Y por qué es tan importante que lo estemos retomando hoy en día. Porque realmente el tenis de mesa, a partir del bloqueo que se les ha hecho a los chinos en las olimpiadas, etc., se dejó de ver en todos lados. Entonces, como que fue así, como que los pelucean, ¿no? Los pelucean feo. Y entonces, como que en Londres surgió la onda de hacer otra vez el mundial y ofrecer una bolsa fuerte de dinero, que es algo que los jugadores de tenis de mesa normalmente no están acostumbrados a ver. Entonces, se junta una buena bolsa, van a jugar algunos jugadores retirados de tenis de mesa y resultan ser algunos muy buenos para el ping pong. Aunque se parecen, no son cosas... Son como primos. No es como el alemán... Pero aquí es el mundial de ping pong. Aquí es el mundial de ping pong. Ok. ¿Y cada cuándo hay un mundial de ping pong? Pues fíjate que se nos fue con la pandemia. Entonces, andaban buscando todos dónde jugar y me busca la parte americana que hace las competencias de ping pong en Estados Unidos y me conecta con el actual campeón del mundo, Alexander Fleming, no es el que inventó la penicilina. Sí, 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 ya me quedé así, bueno. El del Instituto Fleming. Sí, sí, sí. Aquí está el Metro Valera. Tú lo conoces bien, ¿no? Por las ventanas venerias que te dan cada rato, ¿no? ¿Cómo? Le metes mucho a la penicilina. Ya viene pasteurizado él, ¿no? No te preocupes. Oye, pero... No, perdóname, me asustó. No, no crees. Que te da un chistonete. Oye, pero espérame. ¿Y en qué momento de tu vida, me quedo, Miki, si te da el rollo del ping pong? Como que... Ese es un rockero, un cuate que está en un grupo chingón, que es el volotón, y de repente como que brinca al ping pong. ¿Desde chavito te gusta? Sí, toda la vida. O sea, así como me ha gustado la música, el fútbol, el ping pong, las carreras, a todo le meto yo. Y este... Bueno, no a todo, pero... Ah, carajo. Fíjate, a todo lo que sea vectores, velocidad y respuesta, rápida respuesta. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy buena respuesta. Sí, lo demás es lo de menos. Ajá. No, eso lo dejamos en otro... Para otra ocasión. Para otra tertulia. Ya fue. Y resulta que en el parque donde yo viví toda la vida, se juntaban muchos chavitos a jugar fútbol, eran equipos muy grandes y retas y todo, pero fuimos creciendo, entonces empezó a ir como... Muchos se fueron de México, otros empezaron a hacer que la tarea y que la práctica, entonces ya no podían ir al parque. Entonces se volvió fútbol siete, fútbol cinco, gol para, y como todos tenían mesa de ping pong, pues ping pong. Entonces ahí agarré buen nivel y empecé a jugar como... En muchos estudios de grabación tienen, para matar el tiempo, una mesa de ping pong. Sí, como para estarte un poquitín, salirte a... Entonces me mandaban... De hecho aquí tenemos, digo, ya te hemos mostrado. Me mandaban al campeón del estudio, no, no, nadie le ha ganado como en quince años. No, bueno, pues ya, ya llegó el que lo echó, lo abatió. Y en los hospitalities de los festivales también hay muchos... Hay mesas de ping pong. Entonces me ha tocado jugar con todas las bandas de los festivales de toda City. Y no salen bien trabados ahí. No, y juegas horas y horas. Porque luego hay uno que otro ahí, sí. Hay una anécdota muy buena, que cuando tocamos con Kiss en el 2009 en Argentina. ¿Con Kiss? Ajá, en Argentina. Y de un lengüetazo le metió un... ¿Qué encima, vamos a decir? De un lengüetazo le metió un topspin. Juegue y juegue y juegue, estábamos, y ya llevábamos horas. Y estaba ya bien aferradota y se me vuela la pelota por los camerinos, que son de esos como de rap, ¿no? Rat race. Y entonces me metí corriendo al camerino porque ya no había pelotas. Y llegábamos de seguridad así a sacarme. Y dice, ¿qué hace usted aquí? Pásenme la pelotita, por favor. ¿Me pasa la pelotita, por favor? Ya la foto con Jim Simmons otro día, pero ya va bien. Ellos no jugaron con ustedes. No, no, no. Ya están más castigados. Están retirándose. Oye, ¿hay edad para el pinball? No. Hay una pregunta tonta, pero no sé. No, pero los reflejos creo que con la edad pueden ir, ¿no? O sea, si es un deporte en donde el reflejo o la respuesta instantánea es... Yo por eso me dejé la barba de Santa Cruz. ¿Te has fijado la distancia en la que manejan, por ejemplo, los chinos, cómo le agarran la raqueta? Sí. Y están como a cuatro metros de la vida. Es un espectáculo ver eso. Sí, van a ver lo que es esto. Yo porque hago muy adentro de la mesa, entonces como que soy más raro. No, y además... Bueno, a ver, es que no respondiste. ¿No hay edad o sí hay edad? No, no hay edad. No hay edad. Ok. Ahora, digo, además, eso que vemos de repente nada más en la televisión, ¿no? Que es un espectáculo verlo. Lo van a poder ver en vivo aquí en la Ciudad de México. En el frontón. Si yo quiero boletos o cualquiera... Es lo que te iba a decir. ¿En dónde se consigue? En front ticket los vamos a estar vendiendo. En front ticket y en la taquilla del frontón. Y este... Cantón. Sí, cámbiale el fondo, no sea... Le voy a poner el perfil. Oye, le digo a Miki, burro, le digo a Miki, ¿a Kiki le vas? A la Puma. No, pues por eso te gusta el ping-pong también. ¿Y tú crees que vamos a ser campeones del mundo en el fútbol o qué? Sí. Si no tienen que viajar. Me interrumpí con las fechas porque les tengo una sorpresa. A ver, vamos. Pero a ver, aquí... ¿Qué le tiene miedo? No jugamos ayer con... Nosotros no jugamos. No, no, no llegaron. ¿Por qué se esconde el Puma? A mí en América, ¿qué se esconde de qué? Te voy a esconder la... Mejor no hay que llevarlos así porque John es mi amigo, el de la... El de la Rebel. El de la Rebel, que le mando muchos saludos. No, aquí no se has llevado. ¿Por qué? Dices que te matan al gas, John, y cuéntatelas, ¿eh? Pero es un tipazo. Ay, mira qué bonito, te ves ahí, mira, mira. Oye, felicidades, vamos a ponerlo en tu perfil, ¿lo quieres? Puro guapazo aquí. A ver, ahora, Miki, cuidado. Oye, por cierto, me gustó el... A ver, Miki. A ver, Miki, ¿cómo se vería con ese logotipo? ¿Se puede o no? Ay, mira, ahora el pelo rojo a Shakira. ¿Te acuerdas? Shakira estaba de pelo rojo. Ahí está, mira, Miki. Voltea para acá. Ahí está. Oye, pero con esas barras ya te paras más bien al padre Chinchachoma. ¿Te acuerdas el padre Chinchachoma? Sí, sí, sí. Y ahorita me las quité, dije, no, 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 no. O el jefe Diego. ¿Me van a agarrar de su Santa Claus o me van a pedir cosas que no tengo? No, es exacto. Bueno, a ver, te interrumpí hace rato, Miki, o me le preguntaba. ¿Los boletos en? Front Ticket, oye, en la taquilla del Fronton, y bueno, pues hay algunos lugares como la pimponería que está ahí donde juegan unos torneos y se ganan. Así se llama pimponería, está padre. Está increíble. Los lunes, sobre todo un día como hoy, se pone muy bueno. ¿Y dónde está ese a veces? Es donde era el Pernita, en la Roma, Roma Norte. No sé, ¿tú sabes cuál es? El Pernita es la más que no tengo el gusto. Creo que es la calle Querétaro, ¿no? Querétaro. Sí. Bueno, buscando, ¿cómo se llama? ¿Pimponería? Pimponería. Ahí vamos a quedar un desastre. Está padre el nombre de entrada. Está bien padre. Y vamos a hacer ping pong. ¿Vamos a poder seguir aquí en Caliente TV? En los partidos. ¿Cómo cuántos vienen? ¿De cuántos van cruzados hasta llegar a la final? Son 15 grupos de 5 jugadores y uno de 4 que se van a meter, no sé cómo le hacen a estas madres. O sea, estos aparatos que hacen esas cosas. Son 89 jugadores, vienen de 25 países, vienen polacos, vienen suecos. ¿Hay mexicanos entre los pueblos 10? Vienen algunos mexicanos. ¿El compite? Yo voy a competir como Catalan en el último mundial. Soy sede y se amuela. Pues soy sede y se amuela, sí, tal cual. Y si ves, o sea, entre los chinos esos que dices o el alemán. Es bien difícil, la verdad es que es bien difícil, pero el hecho de que ya te traigan a un campeón del mundo y puedas tener chance de ir a jugar con él. Ya es un rayón eso. Ya es un súper rayón, porque eso no pasa como en otras instancias deportivas de este país. Entonces creo que es que te traigan al mejor. Es como si estuvieras jugando con Messi o con Cristiano Ronaldo. Oye, ¿y practicas? O sea, entre semanas se le das dos horas al día. Pues ahorita estoy más en la... Pues imagínate, ayer estaba en Venezuela. ¿Están de gira ahorita? ¿Está tocando en Venezuela? Ayer estaba en Venezuela, hoy regresamos. ¿Te echaron la de Jirwik? Hoy estamos, sí. Me encantó, Maduro. Maduro, Maduro. Ahorita cambiando de tema, hablando ya de la música un poquitín, rápidamente, van a Venezuela, esos países, ¿sí se aventan canciones de repente como aquí en México, como cuando le dieran al gobierno o no? Sí, totalmente, porque ahora vamos a cambiar. Y para eso nos llevan. Pero, por ejemplo, ¿qué es una canción que les haya gustado de la banda de allá de Venezuela? ¿Cuál sería? Guime de Pago al Seguro. O sea, es como... Es muy de... Gidmi, 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 G Que está como a la mitad y está así súper lleno de afganos y así súper loco. Y ahí también estuvo bien raro. Ese sí estuvo raro. Acaban de ganar un Grammy ahí en Sevilla. Sí, sí, sí. Oye, cada quien su premio, ¿no? Sí. A ver cuándo me ponen producción de Grammy. Ahí así, ganadores del Grammy. Ponlo, ponlo para que se raye. Para que no. ¿Sabes para qué usaban los Grammys, los de Molotov? Pues sí, ¿no? Sí. Es que yo en alguna ocasión me invitaron a grabar una canción. De los Pumas aquí, que hicimos un disco. Y entonces los Grammys, ¿ven qué es? ¿Cómo se llama ese aparato? Se me fue. Gramófono. La usina, claro. Bueno, la utilizaban en esa parte para prepararse las cubas y los tequilas. Entonces poníamos a topar, pero de repente un jugador de Pumas, bueno, un cuate no va a ser uno, ya llevaba ocho Grammys y estaba sellado. Es que ya gané ocho Grammys, ya gané más que Michael Jackson. Le ganó Madonna. Le ganó Madonna. Con los Grammys ahí. Increíble. Sí, como el Joe Montana. Yo tengo un amigo que le dice el Joe Montana. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? 16 pases completos en un lunes por la noche. ¿Te acuerdas al que le decían el papá? Sí, está bueno. ¿El papá? ¿Por qué? ¿El que era bien adicto desde los 16? ¿El que era bien adicto desde los 16? ¿El que era bien adicto desde los 16? Bueno, buenos apodos. ¿Y ahorita dónde va a tocar Molotov? A ver, cuéntanos. Mañana vamos a Hermosillo y ya terminamos el año. En febrero del año que entra regresamos con las inscripciones. Vamos a Sudamérica, vamos a Argentina, vamos a Cosquín, vamos a Paraguay, vamos a Uruguay, vamos a Santiago, Chile. Esa gira a Sudamérica es una joya, ¿no? Sí, ya a esta edad ya no está tan chida, pero sí. Está muy cansado. Es que viajar ya se ha vuelto mucho, o sea, ya se vuelve más cansado. Pero bueno, todavía tenemos madera de dónde agarrarnos. ¿Y si ves a los estados? De campeón. Imagínate. Hoy es que te ves de Keith Richards. Hoy como de 80. Si Tito ya parece de los estados. Sí. Como todo lo que se ha metido, la neta se ve más joven. La cara muy arrugada. Se cambió, no se ve de 80. Oye, Mick Jagger corre, las dos horas corre en un set de 100 ya. Pero ya dice que se cambian la sangre. Se cambian la sangre de vez en cuando. Ese está bueno, ¿no? Yo lo voy a intentar. ¿Pero eso es lo que cuesta, cabrón? Sí, no, no, no. Es plasma, ¿no? Se inyectan plasma. También. No, pero si tú te quitas, por ejemplo, la gente que es drogadicta, por ejemplo, de heroína y eso, te la quita, es la única que te puede quitar la... Y sí funciona eso. Claro, te quita la adicción. La adicción. La adicción. La sangre. La sangre. Pero además era como Borrón y Cuenta Nueva, entonces se volvían a poner como... Y regresas otra vez. Son desuchables. Eso sí es rock and roll. Le limpias la sangre y luego no quieres otro paso. Son cartuchos. Oye, mi querido bolsillo, ya nos vamos, Miqueo, Miki, te invitamos a que Bazuca, así vamos a Bazuca. Sí, es mi cliente en las carreras de coches. Oye, Iñaki, para aquí, vetele otro ponche al ping-pong, hombre. Oye, por favor, ahorita le metemos, sí, con mucho gusto. Así es que vamos a acompañarte, te encaminamos hasta... Mil grajeas. No te vayas a perder en el camino. Aquí estamos. No, 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 no. Aquí estamos, caballeros. Y arriba la América, Bojaldra. Se acabó. ¿Ah? Arriba, pero le un palo. La América de Cali, ¿no? Y ahí está Bazuca. Y ahí está Iñaki. La América, ¿qué? Que decía que iba a ganar Tigres, Iñaki. No, no sabes. Yo cuento, dije que iba a ganar Tigres. Jamás dije eso. Ahí hay más, Miki, con ustedes. Les encargo el changarro, ¿eh? Eso, pásenle, pásenle, pásenle. ¡Gracias!